internos necesarios definir cómo debe ser ese modelo de justicia transicional, cómo deben ser los mecanismos de rendición de cuentas de las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante épocas de violencia. Cada país y cada contexto tiene sus particularidades, cada sociedad en su momento define sus prioridades. Sin embargo, ya en el mundo hay una experiencia importante en materia de justicia transicional, un recorrido y un desarrollo importantísimo desde la práctica y si bien no es posible trasladar un modelo definido y establecido en un país a otro, lo cierto es que sí hay cosas que aprender. Hay lecciones de lo bueno que se ha hecho, de lo no tan bueno que se ha hecho, que pueden alimentar las discusiones en otros países, y este es el caso. En Colombia siempre decimos que esta es una situación excepcional, no comparada a nada en el mundo, y podríamos decir que cada una de las experiencias en el mundo tienen esa misma característica, que no son comparadas, todos los países dicen lo mismo, esto no se parece a nada, pero lo cierto es que si nos detenemos a hacer un análisis comparado, podemos encontrar que hay, por lo menos, debates comunes, por lo menos, temas que han sido abordados de manera similar en los diferentes contextos. Lo que queremos hoy con este panel es justamente propiciar un diálogo alrededor de las experiencias internacionales en materia de justicia transicional, haciendo énfasis en dos elementos principales. Uno, cómo se han atendido las demandas de las víctimas en estos diferentes contextos. Dos, cómo se ha enfrentado el gran desafío de la reincorporación de los excombatientes, qué tratamiento se le ha dado a los excombatientes, en particular a los excombatientes rasos, no a aquellos que tendrían o estarían en la categoría de máximos responsables. Cómo ha sido esa experiencia de relación entre las comunidades receptoras y estos excombatientes que se reintegran a la vida civil. Cuál ha sido el rol del sector privado, si ha habido en esos procesos. Esas son, a grandes rasgos, las consideraciones, los temas que les hemos propuesto a nuestros panelistas hoy. Y usted ve que he titulado mi presentación, Transitional Justice y Reconciliación en la former Yugoslavia, un proyecto de un terminado. Yo tomo el punto, de acuerdo, de acuerdo, de que Yugoslavia es muy diferente de Colombia. Lo que creo que Yugoslavia podría ser interesante para Colombia es que es un país que es 20 años después de los dated peace agreements concluido. Y creo que, a un extent, el ejemplo muestra que estos procesos no son siempre cortes y que, en el caso de Yugoslavia, un conflicto relativamente corto-conflicto puede tomar muchas décadas para resolverlo y para la sociedad y la gente a cumplir con lo que ha sucedido. Así que, en ese sentido, hay un aspecto interesante de la former Yugoslavia, que será interesante para pensar en lo que se ha hecho y lo que se ha hecho en Colombia. Voy a dar un breve breve recorrido a la former Yugoslavia y luego, de repente, zoom in a algunas de los temas de la Justicia, que creo que son relevantes para tu contexto. La recorrida es la collapse de la Comunidad de la Sovietia en la late 1980. Yugoslavia splits Bosnia and I will focus, I've termed my presentation to former Yugoslavia, but I will focus specifically on Bosnia and Herzegovina also because of the time that I had and I think it has maybe the most interesting elements from a Colombian perspective. Bosnia is a multi-ethnic society, but all the countries in the region or all the countries that make up the former Yugoslavia have minorities and I'll come back to this issue of minorities later on. There's essentially a number of wars that take place, the 92-95 Bosnia war is what I will be focusing on. There's also the 98 war related to Kosovo. To give you a sense, there's an estimated 400,000 soldiers and combatants that took part in the 92-95 Bosnia war. Up to 95% of the population in certain or in large parts of Bosnia and Herzegovina was displaced at some point during the conflict. So the scale given that Bosnia and Herzegovina is a small country of the conflict was really staggering and was affecting every single individual living there. NATO was involved in both wars and airstrikes in both Bosnia and Kosovo led eventually to the peace or provided the catalyst for peace negotiations in the eventual settlements. This slide summarizes the horrors of the war in Bosnia with an estimated 200,000 people who died. Enormous amount of ethnic cleansing and mass displacement with 1.2 million IDPs, 1 million refugees in countries that are very small population-wise. Unfortunately, the conflict was characterized by systematic rape. There's an EU study that estimates that more than 20,000 women in Bosnia were raped during the war. There was internment in camps, torture, killings, and the widespread confiscation and reallocation of land and property. One of the phenomena that characterized the war in Bosnia was ethnic cleansing, trying to ensure that areas become inhabited only by one group. There's three major groups, the Croats, the Bosnians, and the Serbians. A lot of displacement occurred and subsequent property was taken over as part of the ethnic cleansing by people who moved in. Maybe the crime that has become maybe the symbol for what happened in Bosnia was the killing of 8,000 Bosnian men and boys in Srebrenica. And for those of you who follow that sort of thing, there was a judgment last week by the Dutch Supreme Court that ruled that the Dutch who had a peacekeeper force in Srebrenica were responsible for the death of some of the people that they didn't protect when the Serbs attacked Srebrenica and took the boys and the men away to be massacred. It's that particular massacre that got NATO involved and that eventually then led, if you like, to the peace talks. There's a peace agreement in 19 November 1995, the Dayton Peace Agreement, which settled the conflict. Bosnia-Herzegovina remains a multi-ethnic state. There's two entities, the Federation of Bosnia-Herzegovina and the Serb Republic. Very complicated institutional arrangements, multi-layer, fragmented power in government structures, which has led to a lot of issues and a lot of the implementation difficulties that some of the transitional justice measures experience have in part at least to do with this complicated structure that was established. One of the reasons why I'm always hesitant to talk about Bosnia as an interesting experience for other countries is that what characterised Bosnia is a very, very heavy international involvement. At some point, the Office of the High Representative essentially ruled Bosnia as some sort of protectorate, if you like. So the international community was not just involved in terms of providing funding like what happens here in Colombia, but was actively involved in governing the country. And a lot of the advances that were made in transitional justice were made under the impulse of the international community. So in that sense, some of the things that I will be talking about are maybe, to some extent, difficult to replicate elsewhere where such an international involvement is neither desirable nor very likely. I've worked intensively in Northern Ireland for 17 years and for much shorter periods of time elsewhere. I do appreciate the importance that some of you put on creating a peace process that's uniquely suited to Colombia, but I feel it is important as well to take full advantage of the experiences and outcomes, positive and negative, elsewhere, with which to compose the careful choreography of this peace process. The prize is a very seductive one, a peace that is sustainable and durable, and the peace-building processes that support it. That is important in Northern Ireland as it is here. There may be other useful parallels between Colombia and Northern Ireland, including skepticism about an exclusively military solution to conflict. As we say in the United States, that concession was a real game-changer in Northern Ireland. What I'd like to do today first is to be completely transparent about my orientations. All of them are shaped by work in the field. There's no doubt that they color the conclusions that I come to, and you may well contest those orientations. Secondly, I would like to make several disclosures and acknowledgements. My orientations give rise to legitimate concerns and cautions, and I am aware of these. Third, I'd like to briefly describe three major phases of ex-combatant involvement in peace-building in Northern Ireland, which is the theme of my talk. Fourth, and finally, I will offer some summary ideas about what I've learned specifically in Northern Ireland, but I'm confident that at least some of these are robust enough for consideration elsewhere. So first, a candid presentation of my orientations and assumptions. I have five of these. I believe a fundamental character of peace-building is its incremental exposition. Long before the conflict breaks out and long after the peace is won, this will consume many generations. If we limit our understanding of peace-building to the much-celebrated political achievements, those moments, for example, that capture the fickle attention of the media, we will fail to come to terms with the full enormity of sustaining the peace that in and of itself might imperil a peace process. My second orientation is that I give great importance to what's called Track 3 and even Track 4 diplomacy. Working with local people, local leadership, grassroots intervention and activism, unofficial intervention. This work is often very obscured in political processes. It's work on the ground. The unofficial work is the basis of peace-building for sustainable resolution. These are the activities that may change the perception of the other. These activities open channels of communication and improve communication. These activities build relationships and trust locally. These activities change perceptions of the conflict. They open space to consider other options and possibilities. These activities help to develop a vision and new options, perhaps a basis for new negotiation. This is about mobilizing local communities and developing social networks. And developing coalitions across the divide. That is, the voices of moderation. My third orientation is to something called transitional justice from below. It's an orientation that attempts to offer an alternative to the more traditional top-down understanding of transitional justice as something which comes to us from the international community or from state and political elites. Transitional justice from below acknowledges and explores the work done by community activists to address and transform local cultures of violence. This orientation is inspired by two particular concerns in the prevailing transitional justice discourse. First, is the lack of recognition for community structures and the work of local communities and peace-building. And second, what I perceive to be an increasingly formalized and prescriptive approach to transitional justice. Now, in my remaining time, I would like to just say something about lessons I've learned in working in Northern Ireland. One lesson I've learned is the importance of recognizing and responding to the variable needs and outcomes of former combatants. The needs and the realities of different groups of former combatants reflect very significant differences, both between groups and within groups. Differences include a demographic profile, the length of one's engagement in various stages of a conflict and peace, the nature of their specific roles and impact in the conflict and the like. The possibilities for success in the new civil society are likely to be variable as well among different groups or at least challenging. Yo creo que un aspecto que nuestros tres invitados han resaltado de una u otra manera es la necesidad de un enfoque mucho más integral de la justicia transicional. Centrar los esfuerzos exclusivamente en la justicia penal ha mostrado en los diferentes contextos que si bien la atribución de responsabilidad es muy importante y es un reclamo permanente de las víctimas, es insuficiente a la hora de avanzar hacia la reconstrucción de la confianza de los ciudadanos y de las víctimas hacia el Estado y de la reconstrucción de la confianza entre los ciudadanos. I think, and I base this primarily in the context of Yugoslavia, I think the issue is not so much for people to establish the truth about what has happened, but I think what is critical is that there is a plurality of voices and that it isn't certain people and often the people that actually were the protagonists of the war and the civil conflict or whatever it is, that they are also allowed to have the loudest voice in about what has happened in the past. And I think it's critical if you want to break those power relations and if you want people to believe that we're actually moving towards a more inclusive or different type of society, which I think is a condition for sustainable peace, that you need to have that plurality of voices. And I think a truth commission can play a very important role in giving a voice to the people that otherwise would not be heard, whether it's in history books or whether it's at the public discourse, whether it's in the media. And I think, therefore, a truth commission can have a very positive impact. With one caveat, I think there is a tendency to have truth commissions to give them enormous mandates and to somehow expect them to look at all aspects of society. I think then you set the truth commission up for failure. But if you give narrow mandates, focusing specifically on making sure that communities and victims can have a voice and have a platform to bring what they believe has happened, I think then a truth commission can succeed. Not if it has, if the idea is to rewrite history of Colombia since 1951 or whatever the date would be. But I think truth commissions can have a very positive impact in that way. I can try to address this indirectly. I get nervous when we create absolutes and draw bright lines or red lines between what we cherish and hold dear and a place that we won't go. And a lot of this discussion is about drawing those lines sometimes. It doesn't mean we're not good people. We are. And it doesn't mean we do not have high aspiration. We do. A few years ago, in the course of a normal interview about the situation in Rwanda and a long discussion about an external court and what people knew about it and didn't know about it, an extraordinary expense and demands within the country for prosecutions that would take many lifetimes to accomplish. I'm sitting with an elected senator who describes for me the effort it took to find his father after the genocide. And neighbors, lifelong friends, had caused his father to dig his own grave and then they put him in it and killed him. And there's tears running down his face and tears running down my face and he says reconciliation is too big a project for the courts. No one knows what he knows as intimately as that. Again, it's extraordinary political goodwill. La Agencia Colombiana para la Reintegración ha identificado que casi la mitad de las personas que se han desmovilizado, o sea, unas 55 mil desde el 2003 hasta la fecha, fueron reclutadas siendo menores de edad. Ellos en algún momento también fueron víctimas del conflicto que estamos buscando dejar atrás. Creo que en estos procesos de reconciliación hay una primera etapa de reconciliación con uno mismo, una terapia individual. ¿Cuál ha sido la mía? Como les digo, hijo de un militar colombiano, crecí en los cuarteles militares. Y en los últimos años, a raíz de estos hechos de Mapiripán, pues, hay un punto de quiebre, un punto de inflexión que me lleva a reflexionar sobre el país y cuál es la lectura que yo hago de estos hechos. La masacre de Mapiripán, y no voy a ahondar en ello porque sé que no es el motivo de este foro, pero no es una masacre cualquiera, sino que significó la nacionalización de las autodefensas en Colombia. Es una de esas masacres que no puede pasar al olvido y que indiscutiblemente el país debe escudriñar muy bien para entender cuál ha sido el fenómeno paramilitar en Colombia. Entonces, les soy muy sincero, en un primer momento, ya teniendo que visitar a mi papá en la cárcel durante varios años, me percaté que el Estado no es perfecto, que hay violaciones, que hay abusos. Acá hay espada, defiendo que mi padre no es uno de esos violadores o esos abusadores. Pero reconocí en esa primera etapa de mi vida que efectivamente el Estado se equivoca y para ser sincero, en algún instante rechacé la institucionalidad. Reconocer que esa institución por la cual yo profeso y sigo profesando un enorme respeto y admiración se equivoca, pues determina un primer momento de mi vida y por eso siento, como lo siente María José, como lo siente José Antequera y como lo siente tantos otros, que los abusos de autoridad son inaceptables, provengan de donde provengan. Pero sigo con mi proceso judicial y en esa medida entro a mirar a la contraparte y veo que del lado de los defensores de derechos humanos también hay errores, hay prejuicios, hay agendas. Aquí se quería un responsable, no el responsable, sino un responsable, para presentárselo a la opinión pública y sobre todo un responsable de alto grado para demostrar que esos vínculos entre paramilitares y fuerzas armadas han sido al más alto nivel y lamentablemente en el caso del general Luz Categui se han equivocado. Pero entonces ahí es donde encuentro yo, en mi lectura, un justo medio de entender que hay errores en las dos orillas, que no son perfectas. Entonces, sigo creyendo que la institucionalidad es sagrada, pero tan sagrada es que los mismos agentes del Estado, en el caso de los militares, no pueden deshonrar ese uniforme porque ponen en tela de juicio la legitimidad de esa institucionalidad. Las medidas de justicia transicional que tienen que darse de una manera integrada de verdad, justicia y reparación, cada uno de estos componentes debe tener una visión diferenciada de género. El año pasado, Pablo de Graves dio a su primer informe, en agosto del 2012, ¿qué es lo que dice? Dice, la perspectiva de género es una condición sine qua non para una aplicación eficaz de las medidas de justicia transicional. Ahí está el fundamento y la respuesta a alguna de las preguntas de los moderadores. Lo ha dicho el propio relator. Es una condición sine qua non. ¿Qué significa esto? Que es fundamental. Que sin ella no se puede hablar de un proceso transicional. Y dice además que hay violaciones de derechos humanos que afectan a las mujeres de manera específica. ¿Cuáles son, dice el relator? El desplazamiento y la violencia sexual. No son las únicas que las afectan, pero sí tienen una afectación específica. Pero eso nos dice entonces que además de los tratados de derechos humanos, del principio de no discriminación de las diferentes convenciones, los documentos de justicia transicional ya hablan de esta obligación de aplicar una perspectiva de género. Yo quiero pasar entonces a un segundo punto y es que un poco desde la experiencia, ¿por qué creo, como una abogada que trabajó en la Comisión de la Verdad del Perú, ¿por qué creo que es útil la perspectiva de género? Más allá del fundamento, ¿por qué es útil? En primer lugar, porque permite visibilizar que la situación de desigualdad y discriminación existe previamente al conflicto. Es decir, a las mujeres no las someten a violencia sexual en el conflicto armado. Viene desde antes, te da en el conflicto con actores distintos y permanece probablemente en el post-conflicto si no se toman las medidas adecuadas. Entonces, esto es lo que se ha llamado la continuidad de la violencia. Yo les menciono también un ejemplo del caso guatemalteco. Hace poco hubo un tribunal, hace un par de años hubo un tribunal de conciencia, donde mujeres víctimas de violencia sexual contaban sus casos. Era un tribunal simbólico, como les digo. Y dentro de los peritajes que se presentó hubo un peritaje psicológico que decía cómo las mujeres, al momento de recordar el pasado, previamente a la guerra, decían antes estábamos bien y con la guerra las cosas salieron mal. Y lo que se empezó a ver de los testimonios era que la situación de violencia era tan terrible, que toda aquella discriminación o violencia intrafamiliar empezaba a cobrar segundo nivel o segunda importancia, porque el conflicto había exacerbado la violencia. Entonces, en primer lugar, visibiliza esta situación de desigualdad previa. Por eso se habla ahora de reparación transformadora. No hay que volver las cosas al estado anterior a la situación de desigualdad, sino transformarla. Segunda utilidad de la perspectiva de género. Contribuye a recoger nuevas ideas y nuevas visiones de los roles de hombres y mujeres en la guerra. La idea del hombre que solamente combate tiene que enfrentarse a la mujer que también participa en el combate. Y esto es importante lo que tú decías, el proceso de DDR. Hay estudios acá en Colombia y en otras partes como el proceso de movilización afecta a distintos hombres y mujeres. ¿Cómo hombres que salen de la guerra tienen familias que las esperan, mientras que mujeres que salen de la guerra no formaron familia? El tema de la maternidad. ¿Cómo un hombre abandona el conflicto, llega al pueblo y puede volverse a casar y tener hijos con mujeres jóvenes? Y una mujer que estuvo combatiendo y sale a los 40, 45 años ya no los puede tener. Esa es una diferencia de género. Pero además permite ver cosas que no estábamos sabiendo y destruir mitos. En el caso del Perú había el mito que...